Con cuatro toneladas de insumos como medicamentos, mobiliario y equipo de protección personal, llegaron a Tabasco dos unidades enviadas por la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de las acciones realizadas en la aplicación del Plan DN-III derivado de la contingencia de salud ocasionada por el COVID-19. A través de las comandancias de la Séptima Región Militar y de la 30 Zona Militar, se indicó que el material será distribuido a los cinco hospitales que son operados por personal de la Sedena. Estos son el Hospital Militar de Zona de Villahermosa, Hospital General de Siderio Rosado Carvajal de Comalcalco, al Centro de Salud Ampliado Maximiliano Dorantes en Villahermosa, al Hospital General Comunitario de Tenosique y a la Unidad Operativa de Hospitalización Nº 32 en el 18 Batallón de Infantería en Tenosique. De esta manera, puntualizó la Defensa Nacional, se garantiza el abastecimiento de equipo para el tratamiento de pacientes diagnosticados y con sospechas de contagio de COVID-19 en un esfuerzo coadyuvante que realizan los gobiernos federal y estatal con autoridades del sector salud, de seguridad pública y de protección civil. Noticias TVT. Noticias TVT. Noticias TVT.